que nos descargó el celular, pero bueno, eso no nos va a impedir, obviamente, darles esta información. Así que, ojo mis amores, pónganme mucha atención, vamos a terminar de hacer esta parte de arriba. Así que, ojo, recuerden que esta transmisión en vivo, obviamente, nos va a ayudar a que, ya saben, ganarse un cupo totalmente gratis. ¿Qué vamos a hacer aquí, amores? Pónganme mucha atención y ayúdenme a compartir y a enviar muchos corazones. Entonces, aquí, en esta parte, vamos a sacar un centímetro, ¿cierto? Saquemos un centímetro, muy bien, sacamos un centímetro totalmente derechito, bien derechito. Y en este centímetro, usted, ¿qué va a hacer? Recuerde, pónganme mucha cuidado, va a ser una sombra, va a ser una sombra, ¿cierto? Recuerde hacer una sombra y una mecha, ¿entendido? Pero, ¿qué vamos a hacer aquí? Pónganme mucha atención a estas mechas para que usted sepa hacerlas y, obviamente, algo diferente el día de hoy. Así que, mis amores, envíenme muchos, muchos corazones de qué país, de qué ciudad me está viendo en este momento, ¿cierto? Aquí, ya sabe que si está en España, está en Estados Unidos, en el país donde usted esté, ya puede estudiar conmigo vía online. Así que, ojo para las personas que quieren estudiar conmigo vía online, ya lo pueden hacer. Recuerde que si usted está en Suecia, si usted está en Francia, si usted está en Estados Unidos, si usted está en Europa, si usted está en el país que usted esté, ya puede estudiar conmigo vía online, ¿listo? Entonces, recuerde que pillamos muy bien y recuerde aplicar muy bien el producto, ¿cierto? Recuerde aplicar muy bien el producto, muy bien. Aplicamos bien el producto. Ya sabemos que la punta no es necesario que usted la enrede, va a hacer usted una forma para que, obviamente, no quede así, ¿listo? Aplicamos el producto. Recuerde aplicar el producto de lado a lado. Coloque el producto de lado a lado, ¿cierto? Obviamente desde la raíz. Es importante que lo haga desde la raíz, ¿cierto? Siempre de lado a lado. Muy bien. Perfecto. Entonces, después de ya haber aplicado, vamos a sacar la tabla. Sacamos la tabla y en la parte de la raíz vamos a colocar el algodón. Muy bien. Colocamos el algodón. Perfecto. Lo mismo. Llevamos hasta la raíz y volvemos a doblar. Recuerde, mis amores, las personas que están compartiendo esta transmisión, que la persona que más comparta esta transmisión se va a ganar una beca totalmente gratis para mi curso del 28, 29 y 30 de septiembre. Así que aplicamos el producto. Muy bien. Aplicamos de lado a lado. Muy bien. Recuerde, mis amores, enviarme muchos corazones. Y aquí. Perfecto. Ahí está la segunda mecha. ¿Cierto? Ya hicimos una mecha. ¿Cierto? Hicimos una sombra e hicimos una mecha. ¿Listo? Ahora póngame atención. Póngame mucho cuidado cómo va a hacer usted este trabajo. ¿Listo? Y aquí, en esta parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra mecha. Vamos a hacer otra mecha. Póngame mucho cuidado. Vamos a hacer otra mecha. Muy bien. Saqué esta mecha. Muy bien. Totalmente derechita, derechita. Recuerde, mis amores, hacer esa mecha derecha. Derecha. Muy bien. Perfecto. Ahí tenemos la segunda mecha. Recuerde que son dos mechas seguidas y una mecha. Aquí. Cepillamos. Muy bien. Cepillamos el cabello. Recuerde, mis amores, enviarme muchos, pero muchos, muchos corazones. De qué país, de qué ciudad me está viendo usted en este momento. Así que, ojo, ojo. Las personas de Honduras, las personas de Costa Rica, de Puerto Rico, de República Dominicana, ya pueden estudiar conmigo vía online. Recuerden, compartiendo esta transmisión en vivo, vamos a estar regalándoles una mecha totalmente gratis a esa persona, a ese estilista, o a esa chica que quiera aprender colorimetría a estudiar. Así que, ojo, a compartir, mis amores, para que puedan ganar. Listo. Perfecto. Aparentemente. Listo. Perfecto. Ve cómo es la aplicación del producto. Y ya saben, mis amores, vayan a mi Instagram y me siguen como arroba coloresmechas. Si quieren seguir viendo más videos, quieren seguir viendo más tutoriales, vayan a mi Instagram y me siguen como arroba coloresmechas. Listo. Perfecto. Lo mismo. Llevamos hasta la raíz. Ahí está. Volvemos y doblamos. Y llevamos hasta la raíz. Ahí, en esa parte, vamos a abrir el papel. Y démonos cuenta, decen ustedes cuenta, que muchas veces no llega hasta la raíz totalmente. Así que, ojo, mis amores, envíenme en muchos, muchos corazones de qué país, de qué ciudad me está viendo. Yo quiero que me envíen muchos corazones. Envíenme muchos, muchos corazones. Perfecto. Aplicamos el producto totalmente desde la raíz. Perfecto. Ahí está. Y vamos a colocar otro algodón. Otro algodón ahí. Perfecto. Muy bien. Aquí devolvemos. Y con la tabla pequeña, recuerden, vamos a terminar de hacer el empapelado. Muy bien. Ahí está. Y lo mismo aquí a este lado. Perfecto. Tenemos las... Recuerden, dos mechas. Sombra. Quiere decir que aquí sigue otra sombra, ¿no? Vamos a hacer la otra sombra. Vamos a hacer la otra sombra. Póngame mucha atención. Hacemos la otra sombra. Muy bien. Perfecto. Recuerden hacer líneas derechitas, líneas bien perfectas, para que se vea bien la diferencia. Si no lo hacemos bien, no nos va a quedar como queremos. ¿Listo? Ahí está la sombra. Y ahora vamos a hacer la mecha. Vamos a hacer la mecha. Pero solamente una mecha. Va a ser de medio centímetro. Perfecto. Miren aquí. Tengo medio centímetro. Vamos a ver qué alumna se va a ganar esa hermosa beca. ¿Listo? Perfecto. Ahí tenemos la mecha ya totalmente. Y recuerden, mis amores, compartir, enviarme muchos, muchos corazones. No veo ningún solo corazón. Recuerden enviarme corazones, ya que yo soy adicto a los corazones. ¿Listo? Entonces aquí cepillamos. Muy bien. Cepillamos. Perfecto. Muy bien. Bien cepilladita la mecha. Para que la aplicación pueda ser perfecta. Muy bien. Aplicamos el producto. Muy bien. Perfecto. Sigamos aplicándolo ahí. Recuerden abrir hacia los lados. Recuerden abrir hacia los lados. Muy bien. Miren la aplicación del producto. Recuerden hacerla muy bien siempre hacia los lados. Listo. Perfecto. Aplicamos el producto. Recuerden, mis amores, compartir el video para que puedan ser los felices ganadores de una beca totalmente gratis para mi curso de colorimetría. Y aquí, con un algodón, vamos a ponerle toda la raíz. ¿Cierto? En la raíz. Muy bien. Y lo mismo. Llevamos hasta la raíz. Igualmente. Vuelvo y doblo. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que es importante que siempre repasemos esta parte de acá. Lo mismo. Perfecto. Y aplicamos el producto. Perfecto. Aplicamos el producto. Muy bien. Perfecto. Apliquen ahí el producto. Y vamos a colocar el algodón en la raíz. Recuerden que el algodón nos va a ayudar a que no se nos vaya a salir el producto y no se nos filtre y no nos vayan a quedar manchas dentro de la base. ¿Listo? Perfecto. Doblamos aquí. Lo mismo, volvemos y doblamos. Ahí está bien. Y recuerden, ¿ahí qué va a ir? Ahí va a ir otra sombra más. Recuerden, mis amores, que ahí va a ir otra hermosa sombra. ¿Listo? Ahí va a ir la sombra. Muy bien aquí. Ahí va a ir la otra sombra. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver esta sombra. Muy bien. Tratemos de que sea una sombra bien hecha. ¿Cierto? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer una mecha. Perfecto. Una mecha más. Sacamos la mecha totalmente derechita. Perfecto. Perfecto. Múdenla ahí. Ahí tenemos la mecha. Y recuerden, ingresamos la tabla. Y aquí. Ojo. Listo. Cepillamos muy bien. Recuerden, mis amores, compartir. Recuerden las personas que hasta ahora están ingresando a la transmisión en vivo. Que la persona que comparta más en grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, donde usted tenga todos esos grupos, usted va a poder compartir. Pero a la vez, si usted comparte mucho, va a poder ganarse una beca conmigo. ¿Listo? Y les voy a enseñar muy bien a cómo hacer esta hermosa labor que es la colorimetría. ¿Cierto? Perfecto. Aplicamos muy bien el producto. Recuerden siempre abrir hacia los lados. Para que sea una mejor aplicación. ¿Listo? Ven acá. Perfecto. Bien desde la raíz. Vamos a rectificar esa raíz. Bien bonita. Perfecto. Muy bien. Sacamos la tabla. Y aquí, recuerden que en la raíz vamos a colocar un algodón. Muy bien. Colocamos el algodón. Llevamos hasta la raíz. Muy bien. Volvemos y doblamos. Y aquí. Perfecto. Eso va. Muy bien. Estapo. Y deseen muy cuenta que muchas veces no llega hasta la raíz. Entonces es muy importante que usted pueda obviamente rectificar. ¿Listo? A ver mis amores. ¿Dónde están? En mi corazón. No veo ningún solo corazón. ¿Dónde están los corazones de todas mis seguidoras? De todos mis seguidores. Recuerden que ahí en su pantalla hay un corazoncito. Ahí déle, déle mucho corazón para que yo pueda seguir con este trabajo. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Bajamos. Y volvemos a doblar. Perfecto. Lo mismo. Volvemos a doblar. Y ahí tenemos obviamente la próxima mecha. Aquí en esta parte de acá. ¿Qué vamos a hacer? Pónganme mucha atención. Lo mismo. Vamos a sacar otra vez otra mecha. Ojo mis amores. Las personas que quieran seguir viendo más videos, más fotos sobre mis trabajos. Vayan a mi Instagram y me siguen como arroba color mecha. ¿No? Vayan a mi Instagram y me siguen como arroba color mecha. Ahí voy a estar pasando mucha información. Así que vayan y siguen en mi Instagram y me siguen en esa rocha. ¿Listo? Perfecto. Entonces utilizamos la tabla. Muy bien. Cepillo. Y ahí está. Perfecto. Muy bien. Cepillamos perfectamente el cabello. Hasta abajo debemos cepillar. Perfecto. Aquí. Muy bien. Un besito para la gente de Honduras. Un besito muy grande también para mi gente de Puerto Rico. Un besito muy grande también para la gente de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia. De todas esas partes donde usted me está viendo les envío un besito muy muy grande. ¿Listo? Perfecto. Miren la aplicación del producto como debe ser. Muy bien. Perfecto. Recuerden aplicar muy bien el producto. Muy bien. Ojo. Ojo porque ya vamos a estar mirando quién es la que está compartiendo mucho en Facebook y mucho en WhatsApp. ¿Listo? Recuerden las personas que quieran inscribirse al curso de cronometría pueden ingresar al link que está en la parte ahí de los comentarios. ¿Listo? Perfecto. Lo mismo. Empapelamos hasta allá. Muy bien. Perfecto. Volvemos y doblamos. Aquí en esta parte usted va a abrir. Abrimos totalmente para darnos cuenta. Obviamente que quede bien aplicado. Y aquí. A ver mis amores un besito para la gente de Estados Unidos, de Estados Unidos. Yo necesito que todas esas personas que están en Estados Unidos que son latinos, que son puertorriqueños, que son colombianos, que son chilenos, que son de todas las partes de Latinoamérica. O sea, necesito que todas esas personas me ayuden a compartir allá en todos esos grupos de Estados Unidos. ¿Listo? Y aquí. Perfecto. Igualmente, recuerden, vamos a aplicar el golgodón en toda la raíz. Y ahí está. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Lo mismo. Vuelvo y doblo. Aquí está. Y volvemos y doblamos. Perfecto. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y recuerden, vamos dos mechas. ¿Cierto? Vamos dos mechas y vamos con una sombra. Recuerden, una sombra. Vamos a ir con una sombra. Vamos a ir con una sombra. Mis amores, recuerden hacer líneas derechitas. Líneas bien derechitas. ¿Cierto? Y ahí ya tenemos la sombra, ¿cierto? Esta sería nuestra sombra. Muy bien. Miren la sombra. Esta sería nuestra sombra. Y aquí vendríamos haciendo, ¿qué? Otra mecha, ¿cierto? Muy bien. Aquí vamos a hacer otra mecha. Muy bien. Miren aquí, tenemos la siguiente mecha, que obviamente la vamos a empapelar ahorita. ¿Listo? Mirenla aquí, tenemos esta mecha. Ingresamos la tabla y recuerden, cepillamos. Es importante que usted haga el ejercicio con el cepillo, porque de esta forma va a lograr que el producto quede bien aplicado. ¿Listo? Perfecto. Miren aquí. Bien, bien aplicado el producto. Recuerden mis amores, las personas que hasta ahora están ingresando, recuerden que las personas que están compartiendo la transmisión en vivo, vamos a estarnos comunicando con ellas para saber si compartieron o no compartieron la transmisión en vivo. ¿Listo? Y en cuántos grupos compartieron? Así que ojo. Perfecto, perfecto. Perfecto, miren aquí. Las personas que están compartiendo, ya saben, están participando por un grupo totalmente gratis. Ojo para tus estilistas que no tienen el recurso para poder estudiar, ya saben, solo compartiendo esta transmisión pueden ganar. ¿Listo? 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 Las personas que están concentradas desde el principio en la transmisión, ya saben que van dos mechas y una mecha. Dos mechas, una mecha. Dos mechas, una mecha. Miren muy bien. Miren acá, perfecto. Y aquí, miren ahí. Tenemos la sombra. Y aquí vamos a hacer las dos mechas. Entonces, después de esa sombra, vamos a hacer estas dos mechas. Muy bien. Ahí tenemos la primera mecha. Miren ahí, perfectamente. Ingresamos nuestra tabla y cepillamos. Muy bien. Cepillemos muy bien este cabello para que, obviamente, tengamos una aplicación perfecta. Así que, ojo, mis amores, ayúdenme a compartir este video. Ayúdenme a compartir este video porque yo sé que hay estilistas que les va a gustar la técnica. Estas mechas, para que dejen hacer tantas mechas así unificadas y no puedan darle más dimensión al trabajo. ¿Listo? Así que, ojo, mis amores, envíenme en muchos, muchos corazones. Perfecto. Miren ahí. Muy bien. Perfecto. Y ahí. Sacamos la tabla. Y ya saben, vamos a colocar un algodón en toda la raíz. Un algodón en toda la raíz. Recuerden doblar aquí para llevar hasta la raíz. Y acá. Recuerden las personas que hasta ahora están ingresando a nuestra transmisión en vivo. Recuerden, mis amores, entre más compartan, más posibilidades van a tener de ganar. ¿Listo? Perfecto. Ya. Y aquí vamos a aplicarle el producto. Muy bien a la raíz. Muy bien. Perfecto. Apliquemos muy bien a la raíz. Recuerden aplicar muy bien el producto. Y de ahí colocar el algodón. Recuerden, el algodón es para un cubrimiento y no se nos vaya a manchar nada. ¿Listo? Lo mismo aquí. Vuelve. Recuerden la tabla pequeña, la cual nos va a ayudar. ¿A qué? A que obviamente quede mejor. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer. Otro poquitito. Otro poquitito de puercita. Ya vamos a ver. Y aquí. Perfecto. Vamos a sacar la siguiente mecha. Vamos a sacar la siguiente mecha. Muy bien. Perfecto. Ahí está la siguiente mecha. Muy bien ahí. Vamos a montar la siguiente mecha. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Térmela que me quedó. Térmela ahí que me quedó como un poquito anchito aquí. Pero lo podemos correr. Listo. Listo. Perfecto. Ahora tenemos la mecha. Y acá. Perfecto. Recuerden cepillar muy bien la mecha. Muy bien cepillarla. Y aplicar el producto. Recuerden mis amores. Compartir esta transmisión. Porque las personas que hasta ahora están ingresando. Ya saben. Ya saben mis amores. Esta es una transmisión para que usted comparta. Cierto. Y pueda ganarse una beca totalmente gratis. Recuerden compartir en todos los grupos de Facebook. Todos los grupos de WhatsApp. Donde usted tiene. Para poder ganarse esta gran beca. Listo. Perfecto. Aplicamos hacia los lados. Muy bien. Muy bien. Y ahí está. Ya totalmente bien aplicado. Sacamos la tabla. Y recuerden. El algodón en todas las redes. Muy bien. Recuerden mis amores. Las personas que quieran información sobre el curso online. Recuerden que ahí en el link. Ahí en los comentarios. Miren que ahí en los comentarios. Hay un enlace. Ahí usted ingresa a ese enlace. Y pide información sobre los cursos de colorimetría. Que yo tengo. Así que ojo mis amores. Ya saben. Vayan ahí a ese enlace. Que está en los comentarios. Vayan a ese enlace. Que está en los comentarios. Y ahí puede pedir información. Sobre los cursos online. Si usted quiere estudiar. Perfeccionar sus trabajos. Perfeccionar sus técnicas. Ahí estamos por online. Listo. Un curso totalmente intensivo. Hoy estamos en nuestro tercer día de curso. Obviamente tratando de hacer lo mejor y lo más rápido que se queda en este trabajo. Muy bien. Aquí en toda la raíz. Devolvemos. Y ahí mismo está. Perfecto. Muy bien. Doblo aquí. Y doblo aquí. Perfecto. Muy bien. Tenemos la siguiente mecha. Quiere decir que ahí fueron las dos mechas seguidas. Y ahora vamos a dejar una sombra. Ahora vamos a dejar una sombra. Vamos a dejar una sombra. Y ahora vamos a dejar una sombra. La sombra. Tiene que ser una sombra bien hecha. Y bien bonita. Perfecto. La sombra. Perfecto. ¿Viste esto? ¿Viste mis amores? Ahí sujetamos. Siéntate derechito. ¿Listo? Trata de pararte un segundo. Eso. Así. Siéntate ahí. Normal. ¿Normal? Sí. ¿Listo mis amores? Ahora como ya va quedando esta parte de aquí. Ya va quedando esta parte de aquí. Recuerden. Ya habíamos dejado una sombra ahí, ¿no? Recuerden. Ahora vamos a hacer una mecha. Listo. Pocamos una mecha. Perfecto. Y ahí está la primera mecha. Muy bien. Y aquí. Repillamos. Muy bien. Cepillamos bien esa mecha. Perfecto. Y aquí. Muy bien. Apliquemos bien el producto. Listo. Aquí apliquemos el producto. Muy bien. Aplicamos el producto bien a la raíz. Muy bien. Ya saben que debemos colocar algodón obligatoriamente en la raíz. Y aquí. Recuerden mis amores. Las personas que quieran ver más videos, más tutoriales, más fotos. Ya saben que pueden ir a mi Instagram y seguirme como arroba colornesio. Pueden ir allá. Y le dan me gusta a todos mis trabajos ahí. ¿Listo? Recuerden. Compartan. Compartan porque así va a ser la ganadora de la beca. Listo. Perfecto. Ahí. Muy bien. Perfecto. Y algodón en la raíz. Está perfecto. Desdoblamos. Muy bien. Para una pequeña doble aquí esta esquina. Y doble esta otra esquina. Listo. Muy bien. Ahora me encuentro que tengo que hacer dos. Una sombra. ¿Cierto? Vamos a hacer una sombra. ¿Cierto? Una sombra. Muy bien. Ya sabéis que la sombra sea bien derechita. Muy bonita. Muy bien. Perfecto. Y ahí está nuestra sombra. ¿Listo? Perfecto. Pasarla bien. Y aquí vamos a hacer otra noche. Ahí vamos a hacer otra mecha. Me parece que se tenía negro. Aquí tenemos. ¿Cierto? Aquí sí. Aquí se rompió más. Y... Entonces imagínense que encontramos un regalo en este cabello. Entonces les voy a contar lo sucedido. ¿Listo? Y aquí lo aplicamos perfectamente. Recuerde aplicar muy bien el producto a la raíz. Muy bien. Sacamos la tabla y algodón en la raíz. ¿Listo? Recuerde siempre vas a utilizar el algodón en la raíz para que obviamente no se nos vaya a filtrar nada. ¿Listo? Llevamos hasta la raíz. Doblo. Levanto. Perfecto. Y ahí está. Perfecto. Miren muy bien. Ahí que vamos a hacer. Vamos a aplicar otra vez más producto. Perfecto. Muy bien. Y el algodón. Todas las raíces. Lo mismo de todos los recuerdos de mis amores es enviarme muchos corazones. No era ningún solo corazón. ¿Dónde están los corazones de todos mis seguidores? ¿Dónde? 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 A ver, amor, el hecho que me envíen corazones. ¿Dónde están los corazones? Y aquí. Y aquí. Vamos a bajar esto. Aquí. Y aquí. Perfecto. Ahí se ve con mi siguiente mecha. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Vamos. ¿Listo? Vamos a hacer. Recuerden mis amores. Recuerden compartir la transmisión para así poder ganar. Recuerden. Para así poder ganarse una beca totalmente gratis conmigo. Ya saben. Recuerden las personas que quieren información sobre el curso. Ingresen al link que están ahí en los comentarios. Ahí en los comentarios. Miren ahí en los comentarios. Hay un enlace. Usted ingresa ese enlace y pide información sobre los cursos. Recuerden que para personas de México. ¿Otra? Para personas de México. Para personas de Argentina. Para personas de Chile. Para personas de Honduras. De Uruguay. De Paraguay. De Costa Rica. Recuerden todos los países donde yo he estado. Ya saben. Recuerden. Compartan. ¿Para qué? Para que obviamente puedan ganarse la beca totalmente gratis. ¿Listo? Y aquí. No, pero yo creo que ya no. Ya no. Porque si tienen dinero. Vamos a agregar ahí. Sí, sí, sí. Ahí en cuenta. Y aquí. Perfecto. Esas partes de aquí. Vamos a dividirlas. Vamos a dividirlo. Vamos a dividir. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Muy bien. Sombras. Y recuerden abrir esas sombras para así ya poder obviamente cuidar bien el cabecilusto. perfecto muy bien perfecto, ahí tenemos todo el montaje ya totalmente realizado así que mis amores, envíenme de muchos muchos corazones y ya saben, ingresen al link que está en la parte de los comentarios para pedir información sobre mis cursos los amo, Dios los bendiga, nos vemos ahora